Solemne y orgulloso de su vitola de techo balear, el Puig-Major retiene el perfume de pruebas continentales y anhela paciente el vigor de antaño. No da puntos, pero enamora a todo aquel que lo visita. El cartel 2016 es buena muestra de esta seducción. Arras de asfalto, miraremos al cielo y nos preparamos para otear la cúspide de Mallorca. No se puede volar más alto. Esto es Au Puig-Major. Campeonatos nacionales y europeos de montaña se agolpan al mirar la lista de inscritos provenientes de más allá del Mediterráneo. Son grandes nombres que saben que esta ascensión no es paseo, sino desafío. Exigente, no es exageradamente rápido, la parte de arriba antes del final. Curvas cerradas largas, que hace falta que el coche tenga un buen apoyo y hay que conseguir una buena puesta a punto. Tiene curvas de todos los tipos, de todos los radios. Mayormente son curvas medias y es muy, muy técnico. No es uno de los trazados rápidos. Es un trazado bastante complicado, muy bonito. Tiene mucha enlazada que son muy parecidas y te pierdes fácilmente. Barquetas de aerodinámica prodigiosa y bestias tecnológicas como el Audi R8 Le Mans o la última genialidad de Porsche ascenderán por unas cunetas plagadas de aficionados desde las primeras pasadas de entrenamientos. Hace ya que vengo 12 años, había venido 8 años con el Sierra Cosworth, ahora que este es el cuarto. Y bueno, aquí es un sitio que me siento querido, tengo unos grandes amigos, hay un gran público y la carrera es una carrera muy bonita. Y entre tanto maestro, tampoco faltan discípulos que ya demuestran trazas de campeón, aunque lejos de la montaña. Es el caso del local Miquel Sosías, vencedor en el nacional de resistencia de su categoría. Las marcas que hay que coger en un circuito son mucho más fáciles de coger. Aquí las curvas son muy parecidas. No las puedes coger tan bien porque los árboles son iguales, todo es igual. La primera jornada supone una toma de contacto en que Vilariño impone su ley. Jugando con el nombre de su montura, la norma no escrita, es que el Donostiarra será primero. La duda es si destrozará su récord en el Puigmejo, establecido en minuto y 59 segundos. Pero más allá del crono, todos los pensamientos se dedican a un compañero que debía compartir asfalto y con ellos. Presente en espíritu, el desaparecido este año, el piloto local Tony Roca, es objeto de homenaje por parte de todos. Un campeón en la memoria. Espero que sea un memorial muy bonito para un amigo que merece la pena nuestros respetos y recordar sobre todo a Tony Roca. Y que toda la gente disfrute mucho, que todos los allegados en memorial de Tony disfruten de la subida. Y sea una subida muy disputada, como esperemos que sea, y muy espectacular cara al público. No teníamos en el calendario previsto venir a correr el puig mayor. Hacíamos el nacional, pero a pasar esto con Tony, el equipo y yo nos hemos obligado a venir aquí a dar respaldo a la familia y a este homenaje a nuestro gran amigo. Antes de toda esta descarga de adrenalina ha habido mucho trabajo por parte de todos. Los equipos de competición desplazados desde la península llegaron durante la semana causando una gran expectación. En las verificaciones técnicas previas a la carrera también se hace un minucioso repaso a todos los aspectos de seguridad para evitar sustos innecesarios durante las jornadas de competición. El mejor tributo para Tony es la memorable segunda jornada que los espectadores, más de 30.000, siguen con devoción. Yo encuentro que es una subida espectacular, la verdad. Una subida que llevamos mucho tiempo esperándola. Y nada, de cada año la verdad es que nos quedamos más sorprendidos, creo yo. Mi padre es un gran aficionado y desde pequeño también venía. Es una cosa que nos gusta mucho. Es una afición que tenemos y los coches de afuera están bastante bien. La primera pasada de carrera deja un podio provisional con Vilariño, Guitart y Mayol. Reyes del trazado de 4,4 kilómetros que no satisface a todos. El estado del piso es cuestión de gustos. Bien, la pista está bien, agarra mucho y hace buen tiempo. Cosa que las predicciones decían que tenía que llover, menos mal que no ha llovido. Y nada, y probando. Solo queda una subida más, la última oportunidad para redimir errores propios o mecánicos y alcanzar el top 10. La primera de carrera no ha ido muy bien, hemos hecho un tiempo muy bueno, pero la primera de carrera he equivocado un cambio. No me ha entrado la cuarta en plena recta y he perdido toda la inercia y no ha ido bien. Ahora vamos a tratar de salvar los muebles como podamos en la segunda, a ver si conseguimos hacer el crono. Mejor sonrisa se dibuja entre aquellos que cumplen objetivos y que no olvidan la importancia vital del factor seguridad. El Puy Maguior, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, es distinto. Es distinto, primero porque está en una de las islas de España preciosa, segundo porque la afición de verdad es maravillosa, es encantadora, se vuelcan con la carrera al 100% y sobre todo son muy respetuosos con las zonas de peligro. Los grandes favoritos trazan planes diferentes, unos luchan por mejorar posición, besar el podio, otros directamente contra la historia. Hemos mirado con el ordenador, adquisición de datos, está todo bien. Yo creo que el problema es que cuando empezamos a subir de vueltas falta gasolina, que posiblemente sea algún inyector o dos inyectores, no lo sé seguro. No creo que le demos solución, pero vamos a intentarlo. Hemos conseguido un buen registro, nos hemos colocado segundos scratch y primeros de categoría y bueno, el objetivo en esta segunda carrera va a ser mantener el segundo scratch, que está muy difícil, muy peleado y sobre todo el primer puesto de categoría. Queda una manga más, las espadas están en alto, vamos a ver si es la definitiva y en esta lo hacemos mejor. Finalmente, la mecánica lastra a Vilariño, que aún así se impone con un mejor registro de 2 minutos y 7 segundos. Pedro Mayor le sigue y obtiene el jugoso botín de su tercer título regional de montaña. Colofón a una visita al Puig Mayor que ha demostrado la fuerza de esta afición en Baleares y las credenciales de un escenario que quiere reverdecer viejos laureles para ser el anfitrión de ese juez implacable y silencioso. El asfalto, que dictó una preciosa sentencia. El asfalto, que dictó la fuerza de esta afición en Baleares